Aquel día la vez que seguí Se puso toda la piel y la marita del dolor Y sobre el aire caliente Su voz pelada de repente Hoy quita el aire del dolor Silencio tanta gracia Reciblaría que el pico del cielo sufrirá Silencio el patrio y la fuente Y sobre el cuerpo presente El peor del dolor El peor del dolor